La situación de orden público se vive en Soacha, Cundinamarca, a consecuencia del paro de taxistas en Bogotá. Allí se han presentado acciones de vandalismo hacia los buses de Transmilenio, mientras que en la capital del país se registraron afectaciones en la movilidad desde la noche de este martes. El paro de taxistas en Bogotá comenzó en la noche del 24 de octubre, cuando bloquearon la calle 26 afectando el portal del Dorado. Durante la madrugada y la mañana de este miércoles, las autoridades de tránsito realizaron operativos que buscaban contener a los taxistas en los puntos de concentración programados previamente. Garantizar que la movilidad del aeropuerto se cumpla para todos los viajeros que en este momento tienen programado su viaje. Tenemos una cogestión vehicular, pero son por los controles que estamos realizando en la 26 con Cali con el fin de garantizar que ningún grupo de taxis llegue a sabotear el aeropuerto. En este momento presentamos cogestión vehicular por las protestas que se están generando en el municipio de Soacha. Tenemos unos retrasos importantes de tiempo. En otros puntos de la ciudad, como la Carrera Novena, con calle 165, se llevó a cabo un plan Tortuga. Y sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, el paso de taxistas fue restringido para quienes no llevaban pasajeros. Que no dejan pasar, no sé por qué no dejan pasar los taxis. Si trabajamos abajo somos los autorizados, no entiendo por qué no nos dejan todo. No, me parece el colmo que no dejen pasar los taxis ahí. El punto más importante de concentración fue la avenida Carrera 68 con avenida calle 26. Pero sobre la avenida Boyacá con calle 26, un taxi resultó con daños materiales. Asimismo, como producto de estas inconformidades del gremio, en el municipio de Soacha se presentaron enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía. Que dejaron a un trabajador de Transmilenio herido y a 11 buses vandalizados. Motivo por el que llegó el escuadrón móvil antidisturbios para controlar la situación en la estación de San Mateo. Bueno, también les contamos de una grave denuncia que ha hecho la alcaldesa de Bogotá en relación con este paro de taxistas. Dice que fue respaldado por el petrismo y señaló al líder del gremio, Hugo Espina, de ser el gestor de los bloqueos en la ciudad. Angie, la saludo. ¿Qué responden los taxistas y cómo va el paro? Joana y televidentes, muy buenas tardes. Pues esta jornada de paro convocado por los taxistas en parte transcurrió con normalidad en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el municipio que se vio bastante afectado fue aquí, Soacha, donde nos encontramos. Ya que durante toda la mañana se vio afectada la movilidad. De hecho, Transmilenio tuvo que cerrar estas estaciones. Y también la comunidad dijo que no contaban con servicios de transporte, no solamente a nivel de taxis, sino por los buses que están próximos a vencerse el contrato. Sin embargo, esta situación de cese de actividades por parte del gremio de taxistas no fue bien recibida por el gobierno distrital. Motivo por el que la alcaldesa se pronunció asegurando que los taxistas se sienten seguros de realizar todo este tipo de actividades que perjudican a la ciudadanía. Pues se sienten respaldados por el petrismo. Ante esta situación y ante este comunicado, pues se pronunciaron diferentes taxistas. Entre ellos el líder Hugo Ospina, quien aseguró que no están generando ningún tipo de apoyo a ningún partido político. Y que se trata justamente de una reivindicación hacia este gremio. Por otro lado, la comunidad se vio bastante afectada. Y buscan que esta situación no se vuelva a repetir. Pues son siempre ellos los más puestos en medio de este conflicto. Pero conozcamos en el siguiente informe cómo fue la reacción de Hugo Ospina. Puntos como el Portal del Norte, la calle 26, Suba y Engativá siguen en monitoreo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Pero el pronunciamiento del gobierno distrital fue contundente. Nuevamente, Hugo Ospina y sus taxistas bloquean varios puntos de la ciudad. Y lo hacen porque se sienten respaldados políticamente, por sectores del petrismo y candidatos en campaña que promueven. Exijo a la Policía Bogotá cumplir con la Constitución y la ley, ejercer su autoridad y garantizar la movilidad y tranquilidad. Por su parte, el pacto histórico no se ha pronunciado. Pero ante esta acusación, los taxistas responden. El paro que se realizó el día de ayer, no hay ningún paro político, ni de apoyo a ningún candidato en específico. Todo lo contrario. Alcaldesa, el paro se hizo porque usted contrató a unos agentes de tránsito azules que fueron reciclados de la extinta Secretaría Distrital de Movilidad, perdón, de la extinta Secretaría de Tránsito. Usted contrató a unos agentes de tránsito corruptos que fueron destituidos acá, en la extinta Secretaría de Tránsito. Por ahora, la policía ha retomado la normalidad en las principales vías de la ciudad y del municipio aledaño de Soacha. A sí mismo, las autoridades hacen un llamado a los taxistas a que se manifiesten sin violencia y sin afectar la movilidad ni la seguridad de los ciudadanos. Y es importante decir que dentro de las peticiones y motivos por los cuales se dio este paro de taxistas, está pues obviamente que se mejore el trato frente a los agentes de tránsito y hasta a este gremio y también que se cumpla con el artículo 49, literal C, de la ley 339-1996. Justamente este es donde busca que no se genere una competencia desleal ni que exista un servicio de manera ilegal como serían las plataformas. De esta manera se busca también que la comunidad apoye este motivo de marchas por parte del gremio y que el gobierno responda concretamente. Por ahora se mantienen las reuniones en la Secretaría de Movilidad y estaremos muy atentos a cómo evoluciona este paro de taxistas durante el resto del día. Esta es toda la información que se registra desde Soacha. Informa Angie Martínez para Cable Noticias, 100% Noticias.